El orden de llamada, el orden de los factores no altera sus preparadas Porque quieren que comience, solo les estoy regalando tiempo para que las piensen Pero el tiempo es relativo, claro que si, y yo vengo aquí y te lo digo Yo aquí lo digo a diario, pero yo soy tu negocio a la decedario A la decedario, pero tu flow es muy pequeño, como quieres regalar, porque ni siquiera tú eres dueño Y te lo digo de verdad, me toca con tu aceita, aprovecha tu última oportunidad Otra vez este típico huevón, que hablando de mi nombre, uno más del montón Al fin y al cabo es un error, si el tiempo es relativo, yo no tengo reloj Era uno, ya son dos No me jodas, es el diccionario y creo que hay una L de sobra Perdón, discúlpame, que me quede con tu tiempo Discúlpame, lo siento, no lo sé, hermano Pero yo vengo a improvisar, el flow es interno Pero mi flow yo lo vengo a expresar Lo vengo a expresar, pero esa mierda no es ninguna Yo tampoco tengo reloj, a mí me guía la luna Y te lo digo en el estrado, me siento perdido cuando el cielo está nublado Yo del tubo saco la pulpa, porque te disculpa de quitarle el tiempo No que era relativo, no es tu culpa Estos raperos no están en mi asunto, al fin y al cabo no es un resultado ni producto No es su culpa, porque el tiempo es relativo, entonces no me lo quito nunca Nunca me quitó el tiempo, todavía lo tengo Y lo poco que tengo es lo poco que esto le sofreste Se lo robé y lo dijo enseguida, es que no es tu culpa, es su vida O sea, no me meto en el tiempo que le pertenece a él No lo sé, pero yo solo vengo a mostrar mi nivel Mi nivel, que me dices te compare cada vez que yo le meto Normal que como Jordan yo la rima clave Tanto así te lo digo con freestyler No se trata de que afecte al producto, si es que existe la variable Que si no meto gritos no gano este combate Pero si fuese bate de argumentos estarían en jaque mate Es lo que me parece raro de este debate Que comparen a Jesucristo con este primate